Grafite, 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 grafite ¿Cómo dejaré de quererte? Si todos los recuerdos los llevo en mi mente ¿Cómo dejar de amarte? Si eres el ángel, eres una obra de arte ¿Cómo dejar de quererte? Si todos los recuerdos los llevo siempre en mi mente ¿Cómo dejar de amarte? Si eres un ángel, eres una obra de arte ¿Desde cuándo te esperaba este día para expresarte? Los sentimientos encontrados que algún día dejaste No te enteraste que me clavaste, me enamoraste Y hoy por hoy dirán que eres la mujer que soñaste Bien me acuerdo, los primeros días son importantes Los días que jugábamos en la cancha y goleaste Y me abrazaste, te retiraste Junto con tus amigas ese día fue inovitable Desde ese momento mi corazón te palpitó Y es por eso que la rola se subió en tu cumpleaños Mi regalo fue en tu honor La canción fue escrita con un chingo de amor Yo sé que esto no dice nada de mí Pero créeme que no es nada comparado De lo que fuera si estuvieras a mi lado Con cariño Con cariño Trevor Blackwood En estilo Blackwood Yo no dejaré de quererte Si todos los recuerdos los llevo en mi mente Cómo dejar de amarte Si eres el ángel eres una obra de arte Cómo dejar de quererte Si todos los recuerdos los llevo siempre en mi mente Cómo dejar de amarte Si eres un ángel eres una obra de arte Mira que si yo no te demuestro lo que siento Pasaría cada segundo dispuesto en el intento No me cansaré y no invento Aunque fracasé contento Porque eres mi aliento Mi bebida y mi alimento La energía del momento La cosecha y el fragmento La palabra y testamento De lo que digo en el texto Porque mujeres hay mucha gay Eso está perfecto Pero como tú ninguna En mi mundo lo lamento Sincronización Grafite